El día de hoy vamos a hacer unas deliciosas pechugas de pollo rellenas de jamón y queso que están riquísimas, vamos a ocupar 700 gramos de pechuga de pollo molida, unas lebanadas de jamón, queso oaxaca o queso que ustedes quieran que se derrita, media cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de pimienta, una cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de sal, también vamos a ocupar pan molido y aceite para freír, para acompañar esa comida vamos a hacer una ensalada, yo voy a utilizar lechuga, jitomates, aguacate y pepino, bueno para hacer esto es muy fácil, aquí ya tengo la carne molida, le voy a agregar todas las especias, la cebolla, pimienta, ajo en polvo y sal, ya vamos a mezclar esto bien, ya que mezclaron bien el pollo, van a tomar una bolita, más o menos de este tamaño, después van a poner aquí en una bolsita de plástico, lo van a doblar la bolsa, si tienen una máquina de hacer tortillas, va a ser más fácil, pero no me lo van a creer que estoy en México y todavía no me he comprado una máquina de hacer tortillas, entonces voy a utilizar este método, con un platito, lo voy a aplastar, hasta que esté, más o menos grandecito y delgado, para que lo pueda rellenar, así y bueno ya aquí le voy a poner el jamón y queso, en este caso, queso Oaxaca, y bueno ya con la misma bolsita, doblan por mitad, y van a formar más o menos tipo quesadilla, lo agarran con cuidado, así, y lo voy a colocar aquí en la otra bolsa, así, la bolsa nos va a facilitar que podamos manipularlo, que podamos quitarlo de ahí, si lo ponen en un lugar a donde por ejemplo, como en un plato, no se va a poder, por eso estoy utilizando bolsas, bueno pues como les comenté, puse las lechugas acá, rellenas en bolsas, para que se puedan manipular, puedan levantar y quitar y poner, eso no va a necesitar de huevo, porque está algo pegajoso, nada más lo vamos a poner así en el pan molido, igual como ven, también tiene bolsa, para que sea fácil de manipular, ya nada más le quitamos el exceso de pan, molido y las volvemos a colocar en el mismo lugar a donde estaban, bueno ya termine de panizar todas, ya está mi aceite caliente y ahora las voy a agregar aquí, para que se comiencen a freír, pues esto no se va a tardar más de 10 minutos, así se frían, la verdad es que se cocinan muy rápido, a diferencia de las pechugas cold down blue, pues estas que cocinan rápido, las otras que son más trabajosas y todavía se tienen que meter al horno las voy a guisar aquí hasta que estén doraditas y ahorita vuelven, bueno pues aquí como pueden ver ya esta pechuga que está acá, ya se ve que está doradita, la vamos a sacar, la vamos a poner en un plato con cervelletas para que absorban la grasa y ahora si ya las vamos a servir, bueno vamos a partir una pechuguita de estas para que vean que tal están por el medio, están bien jugosas, están bien cocidas también y ahora las vamos a probar, bueno pues ahora lo vamos a probar, ya se los enseñe como se ve por dentro, quesito derretido, bien cocido, mmmm el está aquí nada más por compromiso eh, porque le piden que aparezca, pero casi no le gusta, no si está bueno pollo, no es cierto y también estoy aquí para decorar los platos, no sea chismosa, bueno si la verdad es que los decora mejor que yo, pues esperamos que les haya gustado, regálenos un like si les gustó y nos vemos hasta el próximo video, adiós! Adiós!